Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo segmento del canal llamado Bitácora de Cronos. Bienvenidos a la Bitácora de Cronos, en donde los llevaré a conocer los acontecimientos trascendentales registrados cada día de la historia. Estas son las efemérides de un día como hoy, 2 de diciembre. 1023 d.C. en la mezquita de Córdoba, España, es elegido como el nuevo califab de Ramán V, quien toma el título de Al-Mustasir Bilá, que significa el que implora el socorro de Alá. 1.409 d.C. en Alemania, se abre la Universidad de Leipzig. 1.763 d.C. en Newport, Rhode Island, se consagra la sinagoga Touro, la primera en lo que posteriormente serían los Estados Unidos. 1.804 d.C. en París, en presencia del papa católico Pío VII, Napoleón Bonaparte, que hasta ese momento había sido cónsul de la República Francesa, se autocorona emperador de Francia. 1.805 d.C. en Slavkov, Uberna, las tropas francesas de Napoleón derrotan a las aliadas de Austria y Rusia en la batalla de Austerlitz. 1.811 d.C. en Chile, el general republicano José Miguel Carrera disuelve el Congreso y proclama la dictadura. 1.831 d.C. en España, el general Torrijos y sus seguidores desembarcan en Málaga, con el objetivo de poner fin al absolutismo de Fernando VII y restaurar la Constitución Española de 1812. En esta ciudad son traicionados por el gobernador González Moreno y son detenidos. 1.852 d.C. en Francia, gracias a un golpe de Estado, se restaura la monarquía con el reinado de Luis Bonaparte o Napoleón III. 1.859 d.C. en Francia, la ciudad de Chamaki, antigua capital de Azerbaiyán en la cordillera caucásica, es borrada del mapa por un terremoto, deja un saldo de un número indeterminado de miles de muertos. La destrucción de la ciudad provoca que el centro gubernamental sea transferido otra vez a Bakú. 1.897 d.C. España concede la autonomía a Puerto Rico. 1.901 d.C. King Cam Gillette patenta la primera máquina de afeitar de hojas desechables. 1.906 d.C. firma del acta de eliminatoria de España y Portugal. 1.908 d.C. en China, el niño de dos años, Puyi, es nombrado emperador. 1.915 d.C. Albert Einstein publica la teoría general de la relatividad. 1.927 d.C. en la Unión Soviética, León Trotsky es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética. 1.931 d.C. en El Salvador, un directorio cívico derroca y sustituye al presidente constitucional Arturo Araujo. Se da inicio a una sucesión de gobiernos militares que se prolongará hasta 1.979. 1.932 d.C. en la República de Weimar, el general Schlescher es nombrado canciller. 1.942 d.C. en los Estados Unidos, en el marco del Proyecto Manhattan, un equipo liderado por Enrico Fermi inicia el primer reactor nuclear del mundo. 1.949 d.C. la Unesco declara el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. 1.956 d.C. llega a las costas de Cuba el Yate Granma, con 82 revolucionarios cubanos a bordo, liderados por Fidel Castro para emprender la lucha armada contra el gobierno de Fulgencio Batista desde las montañas de Oriente. 1.962 d.C. en los Estados Unidos, el líder de la mayoría en el Senado, Mike Mansfield, a su regreso de Vietnam, donde había viajado a pedido del presidente John F. Kennedy, se convierte en el primer oficial estadounidense que comenta de manera adversa contra la intervención estadounidense en los asuntos internos de ese país. 1.968 d.C. la ONU condena la política del apartheid del gobierno sudafricano. 1.971 d.C. seis emiratos del Golfo Pérsico constituyen la Federación de Emiratos Árabes. 1.976 d.C. en La Habana, Fidel Castro se convierte en presidente de Cuba en reemplazo de Osvaldo Dorti Costorrado. 1.982 d.C. en la Universidad de Utah, Estados Unidos, Barney Clark se convierte en la primera persona que recibe un corazón artificial permanente. 1.983 d.C. en Estados Unidos, el cantante Michael Jackson estrena el videoclip de la canción Thriller perteneciente al álbum homónimo. El videoclip logra tal impacto a nivel mundial que en el año 2009 el Congreso de Estados Unidos lo declaró patrimonio histórico de ese país. 1.984 d.C. en la ciudad de Bhopal, India, se produce una fuga de pesticida en una fábrica de la empresa estadounidense Union Carbide. 1.987 d.C. en España producirá entre 10.000 y 25.000 muertes y al menos 558.000 enfermos. 1.987 d.C. en España y el Reino Unido llegan a un acuerdo en Londres sobre el uso conjunto del aeropuerto de Gibraltar. 1.990 d.C. en la Alemania reunificada se realizan las primeras elecciones. 1.991 d.C. en España se restaura la Academia de Ciencias de Rusia. 1.992 d.C. en Japón sale a la venta el videojuego Final Fantasy V. 1.993 d.C. en Colombia el bloque de búsqueda de la policía localiza y da muerte a Pablo Escobar, máximo líder del cartel de Medellín. 1.998 d.C. en Pakistán Benazir Bhutto jura como primera ministra, convirtiéndose en la primera mujer que gobierna un estado dominado por el islamismo. En el año 2000 en la sala metro de Chicago el grupo estadounidense The Smashing Pumpkins dan su último concierto. 2.005 d.C. en Europa se lanza la consola Xbox 360. 2.006 d.C. en Japón se lanza la consola Wii de Nintendo. 2.009 d.C. en los Emiratos Árabes Unidos inaugura el rascacielo Burk Khalifa, el de mayor altura jamás construido, 828 metros, tras 6 años de obras. 2.0010 d.C. la FIFA otorga la 21 edición de la Copa Mundial de Fútbol a Rusia, la cual se llevó a cabo del 8 de junio al 8 de julio del 2018. Asimismo otorgó la 22 edición de la Copa Mundial de Fútbol a Qatar. Será la primera vez que el Mundial se celebre en Europa Oriental y en el Medio Oriente. Será en noviembre de 2022 por el calor de verano qatarí. 2014, fin del ébola en España, tras 56 días después de la aparición del virus. Estas son las celebraciones que se conmemoran el día 2 de diciembre, Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, en Emiratos Árabes Unidos, Día de la Independencia. El 2 de diciembre es el 36º día del año y el 37º en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Quedan 29 días para finalizar el año. Espero les haya gustado y por favor a todos los apasionados y apasionadas de la historia, no olviden dejar su web histórica en este canal, dando like a todos mis videos y suscribiéndose a mi canal Crónicas de Cronos. Y por favor comenten, para así enriquecer la temática de este canal, cada like y suscripción es un paso más para que Cronos atraviese las espesas dunas del tiempo y les traiga más contenido como este. Gracias por ver el video.